y bueno voy a continuar con las recomendaciones y bueno un amigo del canal que se llama universo citas 8462 me está recomendando el vídeo de juan latino del canal crónicas de la historia y bueno ya tengo el vídeo aquí en frente de mí les dejo el link del canal de crónicas de la historia es un canal que creo que ya ha reaccionado me parece muy bueno el canal la verdad les dejo el link en la descripción por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos y bueno amigos antes de darle play al vídeo algunos de ustedes amigos del canal me preguntaron por lalo porque no aparecido en los vídeos y es que lalo no ha podido ha tenido algunas cosas que hacer y no ha podido le he preguntado qué días puede o qué día puede me dijo que ahorita me va a avisar creo que va a tener un tiempo en unos días más o menos unos días unos me imagino que uno unos cuatro o cinco días eso creo que va a poder venir a grabar conmigo a reaccionar algunos de los vídeos sobre españa que yo ya tenía preparados para que él viera que él reaccionara que me hubiera gustado que conociera algunas cosas que yo quería presentarles pero no se ha podido amigos pero bueno esperemos que en unos días ya esté con nosotros y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a darle play la historia nos ha regalado personas realmente excepcionales pero sin duda la figura de juan de cesa conocido como juan latino poeta latinista y catedrático de la universidad de granada durante el siglo 16 es una de las más singulares de todas ellas y también como suele suceder muchas veces una de las más olvidadas este es un caso realmente único su vida es tan novelesca que parece más un héroe de cuento que la historia real de una persona nacida esclava se escucha interesante presentamos la vida de juan latino la increíble historia de un hombre que nacido esclavo llegó a ser catedrático universitario y referente cultural de todo un país para ese tiempo es impresionante que lleguen a ser catedráticos y más y en lo negro sobre la fecha y lugar de nacimiento de nuestro protagonista no hay acuerdo entre los historiadores unos afirman que de niño fue traído a sevilla acompañando a su madre por esclavistas portugueses para ser vendidos ambos en el mercado de esclavos de la capital andaluza incluso textos escritos por juan latino así lo aseguran afirman estos autores que juan era originario de etiopía aunque para ser sinceros en aquella época decir etíope no era concretar mucho ya que en el siglo 16 este era el utilicio utilizado para designar a toda persona de raza negra o sea etíope es sinónimo de persona negra vaya curioso dato otros por el contrario afirman que nuestro personaje era completamente afroespañol para ellos nació en baena localidad de la provincia andaluza de córdoba en 1518 siendo uno de los hijos de una pareja de esclavos africanos del duque de sesa sea como fuere su nacimiento juan era esclavo del matrimonio formado por luis fernández de córdoba cuarto conde de cabra y elvira fernández de córdoba segunda duquesa de sesa como era norma habitual en la época el esclavo tomó el apellido de sus dueños llamándose entonces juan de sesa no conocí este dato pero se me hace curioso que un esclavo tome los apellidos de sus amos se me hace curioso no me acuerdo si ya lo había escuchado pero bueno se me hace curioso la casualidad provocó que gonzalo el primogénito de los duques de sesa tuviera dos años menos que juan el esclavo esto hizo que debido a la similitud de edades de los dos niños los duques designaran a juan entre otras labores ser el paje de gonzalo un paje es como un ayudante no es como un ayudante para no decirlo así más feo como un sirviente pero es como un ayudante no un paje gonzalo era nieto del afamado gonzalo fernández de córdoba y enrique de aguilar más conocido por el sobrenombre del gran capitán uno de los hombres en que más confiaba la reina isabel de castilla héroe de la reconquista de los reyes católicos y azote de las tropas francesas en nápoles el pequeño era el heredero del ducado de sesa y del condado de cabra dos de los títulos nobiliarios más importantes de la españa de aquella época lo que todo hacía prever que en el futuro gonzalo se convertiría en uno de los hombres más poderosos de la españa de entonces como niños que eran sus juegos en común eran constantes estas actividades crearon en ambos un vínculo afectivo mutuo muy fuerte que duró toda la vida siendo sin duda gonzalo una de las personas más importantes en la vida de nuestro protagonista en 1521 toda la familia sesa incluido juan se traslada a granada elvira la madre de gonzalo tenía que tomar posesión de la herencia de su padre el gran capitán en el reino de nápoles por tal motivo los padres de gonzalo partieron rumbo a la península itálica para hacerse cargo de sus estados napolitanos esta iglesia se me hace bien bonita es iglesia o es castillo es como una iglesia castillo se me hace impresionante perdón que interrumpa la historia pero la iglesia me llamó mucho la atención estados napolitanos es como una iglesia castillo el resto de la familia se quedó en granada concretamente en la casa de la abuela materna de gonzalo maría manríquez de figueroa duquesa de terra nova y sesa viuda del gran capitán en esta ciudad andaluza en las faldas de los imponentes picos de sierra nevada y vigilado por la alhambra se desarrollará prácticamente toda la vida de juan de sesa la abuela de gonzalo puso a disposición del niño unos preceptores para que se encargasen de su educación pero el vínculo fraternal entre gonzalo y juan era tan fuerte que el primero se negó a recibir más educación si no estaba presente también su querido amigo juan el esclavo guau a la duque o sea no lo consideraba como un esclavo como tal bueno si tenía bueno yo me imagino que si lo veía como un ayudante de él no pero lo veía más como amigo no que interesante que interesante que esa de terra nova no le quedó otro remedio y hacer caso a su tozudo nieto y permitir que juan recibiera la misma formación que gonzalo transcurrido un tiempo gonzalo entró como alumno en el colegio real de granada juan el esclavo como paje de éste lo acompañaba al colegio los pajes tenían prohibida la entrada en las aulas sólo podían acceder a éstas cuando no se impartía clase para situarse en el pupitre de su amo y evitar que se les enfriara la silla sentándose en ella para conservar el calor en serio vaya dato amigos esos son datos muy curiosos wow o sea una persona un paje ayudaba a calentar la el lugar donde estaba sentado su amo para que no se enfriara qué dato tan loco es un dato en este tiempo sin sentido en este tiempo 2024 vaya dato que se les enfriara la silla sentándose en ella para conservar el calor ahora comprenderéis de dónde proviene la frase vete a calentar la silla esta frase sí la conocía pero no sabía de dónde venía wow eh se me hace curiosísimo en el pequeño esclavo no había desaparecido en nada el interés por aprender de alguna manera se las ingeniaron Gonzalo y Juan para que este último desde fuera del aula pudiera estar cercano a la puerta y así poder escuchar desde fuera lo que explicaba el profesor el increíble aprovechamiento de las lecciones que el esclavo negro hacía provocaron la admiración no sólo de los condiscípulos de Gonzalo sino principalmente de los profesores y concretamente de Pedro de la Mota persona de gran importancia en esta historia ópera GX es uno de los mejores navegadores que existen mira hasta puedes poner sonidos de pedos cada si ven si me ven un poquito adormilado es que estoy grabando ahorita ya son creo que las 12 45 de la noche entonces por eso primero la condesa falleció en 1500 voy a regresar porque ya no escuché esta parte sobre los César primero la condesa falleció en 1524 al dar a luz a su cuarto hijo y en 1526 el conde moría en Roma donde era embajador desde 1522 en los estados vaticanos Gonzalo en pocos años se había convertido en el duque de César y conde de Cabra las obligaciones del cargo ante la corte de Carlos I le obligaron desde los 14 años a separarse físicamente por largos periodos de tiempo de su mejor amigo Juan el esclavo entre tanto el Obispado de Granada tenía el propósito de convertir al Colegio Real de Granada en una universidad Pedro de la Mota procedente de la Universidad de Alcalá y discípulo de Elio Antonio de Nebrija creador de la primera gramática del castellano en Salamanca en 1492 había llegado a Granada para hacerse cargo de la Cátedra de gramática de la futura universidad en ese tiempo Juan seguía manteniendo su condición de esclavo pero Gonzalo le había eximido de toda actividad que no fuera el estudio Juan de César en un principio se decantó por estudiar medicina incluso se cree que llegó a cursar alguna asignatura es que prácticamente no lo veía como su su esclavo prácticamente lo veía como su amigo literalmente como su amigo y creo que obviamente con el tiempo cuando estás mucho tiempo con una persona y más si es de tu edad y crecieron juntos pues es muy seguro que te encariñas con él o bueno o que empatices con él pero bueno qué bonita historia que Juan Latino se benefició de esa amistad o se benefició de de que lo pusieran ahí para ayudar a esta persona pero bueno vamos a seguir amigos pero sus amigos consejeros o amos o como queramos llamarlos lo encaminaron hacia las humanidades el esclavo negro aprendió latín griego música retórica etcétera etcétera llegó a dominar a la perfección no sólo el latín sino también el castellano el griego y algunas otras materias de modo que alcanzó finalmente una gran formación humanística en la pequeña capital del antiguo reino nazarí comenzaron a llamarle Juan Latino por el gran dominio que tenía de esta lengua sobrenombre por otra parte que a Juan le encantó y aceptó orgullosamente y cómo le llamó por eminente la antigua Roma a su Adriano el griego la noble España me llamó latino escribió años más tarde Juan según cuentan a los 20 años de edad Juan Latino dejó de ser esclavo el conde de Sesa le concedió la libertad en 1538 como hombre libre que era se dedicó en cuerpo y alma a sus traducciones y clases particulares incluso llegó a instalar una academia se cree que junto al arzobispo guerrero para dar clases particulares a los hijos de los nobles de Granada en 1546 Juan Latino obtuvo el título de bachiller en filosofía en la recién creada Universidad de Granada pronto empezó a destacar en una ciudad en plena efervescencia cultural y social así duó a la tertulia poética y literaria que congregaba en su entorno Alonso de Granada venegas alcaide del general en la que no era rara la presencia de San Juan de la Cruz con quien mantuvo Juan Latino una estrecha relación supo arrimarse a la iglesia y a la aristocracia local fue protegido de todos los arzobispos de su tiempo y especialmente de Pedro de Deza presidente de la Real Chancillería Comerciales amigos En 1549 contrajo matrimonio no sin tener que salvar obstáculos con la atractiva joven de la baja nobleza granadina Ana de Caleval para algunos historiadores el apellido es Carloval antigua alumna suya e hija del administrador del patrimonio del ducado de César y Terranova además de confejar su amigo Gonzalo Fernández de Córdoba conde de César le entregó como dote 2000 ducados algunos historiadores indican que esta dote fue entregada debido a la presión que hizo sobre Gonzalo el hermanasto del rey Felipe II y héroe de la batalla de Lepanto don Juan de Austria que tenía en alta estima a Juan Latino y en cierta manera veía en la vida del antiguo esclavo similitudes con la suya sin olvidar la implicación que tuvo nuestro protagonista en contra del levantamiento morisco de las alpujarras que sofocó don Juan de Austria y que acabó con la definitiva expulsión de España de los últimos vestigios de población musulmana el matrimonio con Ana de Caleval siempre se mantuvo unido teniendo cuatro hijos en 1557 Juan Latino alcanzó el grado de licenciado y un año más tarde el de maestro en la Universidad de Granada ese mismo año su antiguo profesor en el colegio real y ahora catedrático de gramática de la Universidad de Granada Pedro de la Mota falleció repentinamente Juan Latino se postuló a la cátedra con su excelente trayectoria la inestimable ayuda de su amigo Gonzalo Fernández de Córdoba y del influyente artobispo Guerrero se convirtió en el primer catedrático universitario de Occidente de raza negra la amistad de Juan Latino y Gonzalo Fernández de Córdoba conde de Cabra vizconde de Iznajar señor de la casa de Baena duque de Terranova César y Santángelo siempre se mantuvo intacta siendo su más íntimo confidente y apoyo Juan hombre de un solo bando siempre tuvo muy presente la inestimable ayuda que Gonzalo le había brindado para cambiar el rumbo de su vida por eso siempre le mantuvo su apoyo hasta el fallecimiento de Gonzalo en 1578 Juan Latino dejó la docencia en 1586 la fecha de su muerte es una incógnita hay historiadores que datan su fallecimiento entre 1596 a 1590 con más de 80 años de edad faltan los libros de defunción de la iglesia de Santana de esos años otros por el contrario basándose en referencias de obras literarias de la época datan su muerte a los 90 años y totalmente ciego por las cataratas Juan Latino está enterrado junto a su esposa que murió años después en la iglesia de Santa Ana de Granada me imagino que las cataratas es por leer tanto por aprender tanto Juan Latino siempre fue considerado un verdadero cristiano de vida ejemplar bajo los cánones de la época claro está y considerado por todos como un español más hombre admirado respetado y querido por sus discípulos y por toda la sociedad granadina su indudable valía era reconocida por todos los que lo trataron y sobre todo por sus discípulos rompió muchos moldes fue el primer afroeuropeo que escribió en latín erudito y del cual se publicaron obras literarias el primer humanista afroespañol el único escritor negro conocido hasta hoy de la España renacentista uno de los primeros hombres de España que formó legalmente una pareja matrimonial mixta pero sin duda de lo que más orgulloso se sintió siempre Juan Latino era de haber formado a numerosos escritores granadinos y a prestigiosos traductores de los clásicos que luego formaron parte del siglo de oro de la literatura en español vaya que gran dicha que tenga entre sus alumnos personas muy destacadas es una vida sorprendente la verdad muy sorprendente creo que su vida llevaba estrella o sea Juan Latino a base de talento mucho esfuerzo diplomacia y tener la suerte de su parte por encontrarse en su vida a personas influyentes de mente abierta logró metas inimaginables para aquel niño esclavo en la Europa del Renacimiento Juan comprendió desde pequeño como ocurrió en el caso de otros esclavos excepcionales que el saber era el único medio que tenía para conseguir tanto su liberación como su ascensión en la sociedad estamental de la época por eso se aferró al estudio y de esta manera consiguió llegar al reconocimiento social escribió sobre todo en latín orientada su obra principalmente a glosar las hazañas de algunos hombres ilustres de la época que fueron sus amigos y protectores como don Juan de Austria el duque de Sesa el arzobispo Pedro Guerrero etc etc fue admirado por Cervantes quien lo mencionó en algunos versos del prólogo del Quijote Lope de Vega que reconoció su admiración diciendo que le hubiera gustado ser el Juan Latino Blanco algunos piensan que hay escenas de su obra la dama boba que relatan de forma cómica parte de la vida de Juan Latino se codeó con San Juan de la Cruz tuvo una magnífica relación con el hermanasto del rey Juan de Austria e incluso el rey Felipe II encargó un retrato suyo para la galería de hombres sabios del Alcazar Real de Madrid que por desgracia se perdió en el incendio de 1734 el cual devoró casi todo el edificio en definitiva Juan Latino consiguió dignificar a los negros de su época enseñanzas de un tiempo que por desgracia no llegaron a generalizarse en el futuro todos le debemos a Juan Latino ocupar el lugar en la historia que le corresponde por derecho no se trata de hacer una leyenda rosa sobre la esclavitud en España la cual no se puede negar que desgraciadamente existió solo tratamos de exponer unos hechos históricos que al menos que conozcamos nosotros no se produjeron en ningún otro país de la Europa de la época es que no es hacer como dice una leyenda rosa pero es que a veces nos falta comprender realmente la historia o sea muchos muchos quisieran que la historia hubiese sido de otra forma o que el mundo en ese tiempo hubiera sido de otra forma pero no comprendemos esa historia eso lo que nos tocó así se vivía antes y no hay forma de quitarlo de la historia porque así era el pensamiento de antes para esta mentalidad de ahora era feo pero para ese tiempo no era así era lo común o sea nos falta comprender la historia realmente a muchos inclusive a mí pero bueno vamos a seguir amigos ya va a acabar ya falta muy poquitito otras culturas tienen que inventarse a los héroes nosotros simplemente los olvidamos y los borramos de nuestras mentes como si nunca hubieran existido es hora de rescatarlos y olvidar para siempre esa funesta manía nuestra de denigrar parte de lo más grande de nuestra historia y bueno pues ya acabó el vídeo estuvo muy interesante la vida de Juan Latino por lo que entendí en resumidas cuentas amigos fue una persona que nació con bendiciones con una estrella grandísima porque desde niño desde niño lo pusieron pues con una persona que en sí nunca lo trató mal al contrario siempre lo trató bien inclusive esta persona que era su amo por así decirlo pues lo veía como su amigo inclusive me atrevería a decir que casi casi como su hermano porque crecieron juntos obtuvo muchos beneficios de esa amistad y beneficios de otras amistades en conclusión creo que fue un caso excepcional fue un gran nombre muy muy inteligente para lograr lo que logró me gustó la historia me gustó mucho la historia y bueno amigos les repito el canal del video es crónicas de la historia les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo dice el link del video original y adelante está el canal de crónicas de la historia y bueno amigos pues si quieren comentar algo más acerca del video de lo que vimos ya saben en los comentarios y bueno amigos pues este fue la reacción de hoy el video de hoy si les gustó por favor apoyen el canal dejándome un like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos